Bueno, buenas tardes. La semana, la verdad es que ha transcurrido bastante bien, no hemos tenido ningún problema serio de lesiones, hemos tenido que parar algún jugador, hemos entrenado bastante duro, con continuidad y es algo que se lleva repitiendo. Ahora, bueno, sí que tenemos en mente durante toda la semana el poder jugar en casa al nivel que jugamos contra Getafe y no como el día de Zornocha. Eso es lo que hemos hecho hincapié, sobre todo anímicamente en los jugadores. Espero que podamos conseguirlo porque ya no depende del trabajo del día a día, depende de una vez que somos capaces de competir a cierto nivel en casa, seguro que sí. Y en cuanto a Araberri, pues un equipo que lleva el mismo bagaje que nosotros, uno ganado y uno perdido, con un poco parecido a Zornocha en el sentido de cómo se tiene construido el equipo. Tres jugadores muy importantes interiores, como son Obade, Jade y Martín Buesa, que lo tuve en la selección. Dos bases que toman muchas decisiones ofensivas. Cuesta, que lo conocéis del año pasado que jugó en Plasencia y Sastre. Y jugadores jóvenes exteriores en los puestos de alero y de alero alto, con atléticos que son capaces de poner la bola en el suelo. Bueno, un equipo que nos va a hacer estar duro en el uno contra uno, tener especial hincapié que tendremos que hacer en la defensa del poste bajo y pues mucho ritmo. Mucho ritmo porque es como le gusta jugar. Preguntas, por favor. Decía el otro día en el privado que su equipo es una de las dos mejores franquillas de la liga. ¿Estás de acuerdo? Eso hasta que termine la temporada se lo comentaré a Ferran. Bueno, me imagino que yo estoy contento con mis jugadores y con la calidad que tienen mis jugadores, pero por ejemplo Getafe tampoco se queda corto. Por lo pronto hay algún que otro jugador en la plantilla de Getafe que entrene con el ACP y que posiblemente pueda jugar. De los nuestros, ninguno. Pero sí, yo estoy contento con mi plantilla, claro, porque no voy a estar contento y asumir que somos un buen equipo. Si no, echaría piedra sobre mi tejado porque me podríais decir que no soy capaz de hacerlo. Y eso, sé hacer equipos. De todas maneras, si hubieran ganado, lo mismo no tuviera hecho el mismo comentario. Ferran es así, ¿sabes? Que el tío sabe más que las paredes de Guaidó. Gracias por ver el video.